Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Natividad de Plantas. Qué bueno que me acompañen el día de hoy. Gracias por haberle dado clic a este video. Amigos, el día de hoy quiero transplantar hasta que por fin a las suculentas que me dio mi amiguita Inora. Hace días las quiero poner ya guapas en su casita para que empiecen a crecer ahí bien sanitas, bien preciosas. Así que espero que ustedes me acompañen, espero que les guste este video. Esta ya la había transplantado aquí, en este perrito. La cream puff, creo que se dice así, también la había transplantado. A veces me gusta como tomarme ese tiempito para estar un ratito. Yo con mis plantas, yo amo grabar, me encanta. Esto se hace en verdad parte de la vida de uno. Pero el sacar esos ratitos sin poner la cámara ni nada, es también, lo disfruto un montón o no. Así que a veces me pongo ahí a transplantar alguna suculenta, revisar. Y bueno, yo creo que esa es la vida de una jardinera. Quiero mostrarles unas macetitas que compré para poner algunas de ellas. Y también quiero mostrarles un cosito que compré, que pienso que me va a servir para los trasplantes. Entonces lo veo muy práctico. Así que se los quiero mostrar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar mostrándoles las macetitas que las tengo por acá. El clima está un poquito oscuro, hoy ha estado lloviendo. Y también ya, creo que ya es tarde también. Bien, entonces, bueno, quiero mostrarles primero este cosito. Que me dirán, Nati, pero eso es para queques, amigos. Pero para nosotros, los locos de las plantas. La verdad es que es súper necesario. Lo veo así, me parece que es así. Entonces quería mostrárselos. Un día estos fui a Pequeño Mundo y los vi muy cómodos. Estaban rebajados. Creo que salían como en 2,000 colones o 2,500 más o menos. Es que no recuerdo en sí el precio, pero estaba rebajado. Y bueno, me pareció muy interesante. Hace mucho tiempo lo quería, pero sí estaban costositos. Sí costaban más caros. Y los pusieron muy baratos. De hecho, está lleno ya de tierra. Ya tiene tierra. Pero vean qué bonito. Me encanta. Le podemos dar vuelta a la maceta. Bueno, al cosito para que se mueva la maceta y poder transplantar. Pienso yo que es mucho más cómodo. Entonces, bueno, esto fue una de las cositas que compré. Una de las vagancias que compré. De esas cosas que uno dice, ay, es que sí, me puede servir. Me puede servir para, para transplantar. Y bueno, esto me encantó. Y bueno, esto me encantó. Un día esto lo usé para un reel que está en Instagram. Entonces, me encantó. Lo siguiente que compré fueron estas macetitas, amigos. Vean qué cosita más hermosa. Tiene el platito. Tiene un hoyo de drenaje. Me encantan. Están preciosas. Y amigos, a un excelente precio. Ese día fui a hacer una compra. Fuimos a comprar algo. No sé qué fue. Y me encontré la sorpresa de ver a estas preciosas. Entonces, bueno, gracias a Dios. Pude traerme dos de cada una. Traje dos de estas. Dos de esta blanquita. Vean qué bonita. Y dos de esta. Entonces, dos de cada una. Y yo dije, bueno, quedaría muy linda alguna de estas preciosas por acá. Que la veo con muy buen espacio. Es que, amigos, es bastante grande. Y lo mejor, lo mejor que tengo que contarles es que estaba 700 colones. Creo que son 700 o 750 colones. La verdad es que estaba pero maravillada. Me encantan. Y, este, bueno, por dicha me las pude encontrar por allá. Entonces, estoy contentísima. También, esto lo compré en almacenes del Rey. Y, me compré esta macetita. Esta macetita cuesta igual a esta. Imagínense. Están estas súper baratas. Me encantó. Por mí, yo me hubiera traído un montón. En color blanco. Bueno, en todas. Porque estas de rayitas me gustaron mucho. Pero, estas cuestan igual. Y, vean, son súper chiquititas. Son como macetas 7. Y, pero me encantó este color. Hace tiempo quería una maceta amarilla. Porque, he ido como metiéndole un poquito de color a mi jardín. Me ha gustado mucho. Puedo decir que las macetas blancas me encantan. Porque, se ve muy elegante. Pero, sí he ido metiéndole un poquito de color a mi jardín. Y, eso me ha gustado mucho también. Bueno, compré esa. Voy a empezar a transplantar. Bueno, entonces, todas estas bellezas. Voy a empezar, creo que, por esta. Vean, qué preciosidad. Les voy a dejar el nombre por ahí. En la pantallita. Yo sé que siempre a uno le gusta ver el nombre de la suculenta. Porque, por supuesto, que a uno le gustaría conseguirla en donde vivimos. Voy a sacarla de acá. A esta no les hice. No les he hecho el proceso que siempre les hago. Que es lavar las raíces. Echarles el fungicida. O muchas veces de capito. Un día estos, vi por ahí. Ay, amigos. Es que esto, en verdad que esto es la jardinería. No sé. No sé, amigos. Es una carrera que me gustaría sacar. Yo creo que es la de. Me gustaría sacar esta carrera de agrónomo. Porque, pues, en verdad que me apasiona. Esto de las plantas y de todo este mundo. Me apasiona un montón. Y es algo que me gustaría hacer. Pero, amigos. Así sepa mucho. Así sepa poquito. Como sea. La viene súper bien, la verdad. A ver. Es que viene muy bien. No trae cochinilla ni nada. Entonces, genial. Y ya los voy a bajar un poquito. Para seguirles chismorreando. Seguirles aquí con el chisme. Yo creo que ahí, bueno, medio veo yo. Pero, lo importante es que ustedes vean lo que estoy haciendo acá. Aquí está mi sustrato. Espero que no me agarre de noche. Vamos a ponerla en esta macetita. Vean qué cosita. Queda súper bien apenas. Y les voy a seguir aquí con, con mi punto de vista. No chisme, es punto de vista. A mí me encantaría estudiar eso. Pero, eso no me hace ni más ni menos. Este, en verdad. Y creo así que la jardinería son experiencias de cada persona. De cada jardín. También, puede ser que yo las cultivo así a pleno sol. Como otros, tal vez los ponen, lo hacen diferente. Pero, a mí me hace gracia la gente que, este, que como tienen experiencia o más tiempo. O tienen viveros inmensos. O así. Ya es santa palabra lo que ellos opinan o dicen. Y, y un ejemplo. A mí me gusta cortar las raíces de mis suculentas. A mí me gusta decapitar. Este, ¿por qué motivo lo hago? Muchas veces he comprado suculentas donde vienen sanas y todo. Sí, perfecto. Pero, en mi jardín. Yo las tengo. Puede ser que no se está dando muy bien o no se me dan muy bien. Este, muchas veces he comprado suculentas donde vienen sanas, donde todo está bien. Pero, con los días, así, con los días. Esta suculenta se empieza a poner triste, diferente, rara, extraña. Entonces, me ha servido a mí, en lo personal, cortar o raíces o decapitarla. Siento que es como volver a iniciar la planta. Y es como una forma de adaptación a mi jardín, a mi sustrato. A que para ella, este, digamos que todo nuevo. Ay, hablando de adaptación. No le puse las micorrisas. Vamos a ponerle a estas preciosas, también, micorrisas. Herramientas. Las puse aquí. Porque, bueno, ya no me cabía en el otro, en el otro territo que las ponía. Vamos a ponerle un poquito de micorrisas. Que eso es otra cosa. Que tal vez la gente dice, ay, micorrisas. Y ahora todo el mundo habla de micorrisas y bla, bla, bla. Pero, amigos, son formas, son experiencias de personas que, este, puede ser que a uno les sirva. Y a eso voy. No porque yo tenga 10 años en esto, en jardinería. O en estas cosas de las plantas. No quiere decir que, este, Nati lo sabe todo. No quiere decir que, este, lo que hace esa persona está mal. Porque a veces hay respuestas de las personas que uno dice, ay, Dios. Este, piensan que todos lo saben. O piensan que solo lo que ellos dicen está bien. O lo que ellos hacen con sus plantas está bien. Y, bueno, yo, este, no sé por qué empecé a hablarte de esto. Pero, lo que les quiero decir es, amigos, que, en verdad, la jardinería es de observación. De observar nuestras plantas, de experiencias, de matar, muchas veces, suculentas. Como les digo, yo, no toda mi vida, no toda mi vida he sido, he mantenido por tantos años mis suculentas. Tengo muchas que, 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 que tengo desde hace mucho tiempo. Yo, eh, perdí muchas suculentas cuando me había enfermado. Porque, amigos, usted se desaparece del jardín. Y, cuando regresa, ya los días, este, tienen plaga. Les pasó algo. Eh, entonces, algo así me pasó. Yo duré como tres meses fuera de este jardincito. Unos dos y medio, dos, tres meses. A veces venía con la pierna, este, chocha. Con la pierna, eh, cocida. Y, y, amigos, esto, esto es así. Y muchas suculentas, eh, se me murieron. Tuve, la verdad, tuve bastante pérdida. Eh, a veces que veo videos viejitos míos. De hace, ya hace tres años, creo. Dos, tres años, sí. Este, pues, los veo y yo digo, wow, yo tenía eso. Eh, qué montón de plantas se veía en ese entonces. Eh, muchas, muchas cosas. Y, y ahorita, pues, he venido haciéndome muchas. Me han regalado muchas. Y, bueno, yo, súper feliz. Contenta con lo que tengo. Muchos podemos, muchos tienen la oportunidad económica. La economía para tener muchas suculentas de colección, bonitas, chivas. Otros, vamos más despacito ahí. Ya pusieron por aquí música. Alguien está cantando muy contento. Entonces, ahí me disculpan si se escucha. Alguien está inspirado el día de hoy, del fin de semana. Así que, hay gente en fiesta. Vean qué preciosa que quedó. Esta es la primera. Ya se está haciendo de noche, así que vamos a ver si nos da tiempo. Pero, amigos, eh, les quería contar esto porque a veces, eh, a veces que veo, a veces que veo videos de otras personas y veo comentarios y yo digo, ay, es en serio. Es, es en serio. Eh, les ponía a veces comentarios como, eso no se hace así. Eso tienen que. Gracias a Dios, yo tengo una comunidad muy, muy linda. Este, personas muy lindas que siempre me comentan bonito. Por supuesto que, como les digo, no todo lo sé. Cometo errores. Eh, hay cositas que, que no sé. Pero también les puedo decir que esto, estos son puras experiencias que yo, en lo personal, les comparto con mucho amor. Que si corto mis raíces. Que si, este, la decapito si llegan. Estos son cosas que yo, en lo personal, Natalia, lo hace porque le ha funcionado. Simplemente porque me ha funcionado. Hice un poquito de poda, quité las que pensé, o las que creo que no son necesarias. Y le damos oportunidad a las nuevas. Eh, esta está un poquito deshidratada, pero ellas aguantan. Ellas son unas campeonas, aguantan un montón. Y esta maceta, yo la había comprado específicamente para ella. Ay, qué cosita más pesada. Está demasiado bonita. Hace días, querían una maceta amarilla. Y en el Ray Pique hay un montón. De diferentes estilos. Ay, yo deseaba traerme varias. Pero es que, siento que están muy caras. Para esta cosita tan chiquitita. Era como, como que costaran, no sé, unos, unos, que unos 450 colones o mucho un dólar. Pero se ven bien. Vamos a ponerle un poquito de sustrato y micorrisas. Pero, ay amigos, no sé por qué empecé a conversarte de esto. Solo quiero decirles que, eh, así tengamos años en estas cosas. Siempre aprendemos cosas nuevas. Muchas veces, muchas veces, eh, comparten algo en, en los grupos o comparten acá, este, algún colega. Cositas. Y yo trato de ponerlo en práctica. Y digo, ay, vean, sí, sí, sí funciona. Sí, sí me está yendo bien. Ya con esta plantita, con esta suculenta que, que antes no me, no me, no me estaba yendo bien. Y, y me ha servido un montón. Cómo hay cosas que yo digo, ay, no, yo hago eso y, y yo de fijo, de fijo se me mueren mis plantas. De fijo, eso, eso no me funcionaría a mí. Ay, amigos, es que vea qué práctico que es. Hoy vengo como Lora. Hoy comí Lora. Eso es como la DJ Nati. Ya me dio la payasa. Pero sí, amigos, este. Esto solo, como les digo, son experiencias. Que, que por qué cortamos las raíces, que por qué las decapitamos cuando llega, que por qué, que por qué nos funciona, porque a muchos nos funciona. Simplemente eso. Tenemos buenas respuestas en nuestra planta, en nuestro jardín. Este. Tenemos bonitas plantas. Y nosotros compartimos esta, esta técnica. A muchos le funciona. A otros tal vez no. O, o tal vez las personas que son muy estudiadas dicen que qué loquera. Este, que qué malo que uno hace. Pero, pero a Nati le funciona. Sí, a Nati le funciona. Súper bien. Que no siempre lo hago, ¿no? No siempre lo hago. Pero. Me encantan. Me encantan. Me encantan los resultados que tengo. Un día, un día me, hace mucho, mucho tiempo me han mandado una suculenta en muy, muy mal estado. Y amigos, este. En muy, muy, muy mal estado. Nunca me la cambiaron. No me costó nada barata. Pero. ¿Qué dije? No, es que yo no la puedo dejar morir. Yo tengo que rescatarla. Tengo que chinearla. Cuidarla. Y amigos, he tenido una muy buena respuesta en mi plantita. La hidraté bastante. Cuando ya la hidraté, lo que hice fue después. Lo que hice después fue decapitar. Y la respuesta de esta, de esa suculenta fue. Genial. Demasiado bien. Entonces, amigos, este. En ese caso, lo necesitaba. ¿Se veía bien su raíz? Pues sí, no se veía nada mal la raíz. Pero no tenía respuesta. La hidraté. La trataba de chinear, de cuidar, de poner aquí, de poner allá. Y no funcionaba. Hasta que decapité. Decapité. Y empezó a reaccionar súper bien la suculenta. Amigos, me llamó mi mamá. Tuve que cortar un momento el video. Este, voy a poner a esta preciosa. Este, yo creo que está la Segovia. Si no me equivoco. Tiene caránculas. Y la vamos a poner en esta macetita. Espero que no se esté escuchando la música. Porque como les digo, alguien está en fiesta. Y hay full. Full este, full fiesta. Voy a poner aquí esta guapa. Pero sí, amigos. Este, la verdad es que esto, este mundo plantil. Es tan bonito como para. Como para creer uno que uno se sabe, se la sabe toda. La verdad es que no. Es como la gente que dice. Ay no, usar cascarilla de arroz. Qué barbaridad, ¿no? Yo les he contado y les he dicho. A mí en lo personal no me funciona. La verdad es que yo desde que dejé de usarla. Me. Se me quitaron. O sea, no volví a tener nematos. O nematodos. Me. Me ha ido mucho mejor. Con el nuevo sustrato. Este. Pero no quiere decir. Que es. Tiene que ser así. O sea, si usas. Si usas cascarilla de arroz. Es que bárbaro. No sabe nada, ¿no? Simplemente. A mí en lo personal no me funciona. Pero puede ser que a otra persona sí. Así que esto. Esto es así. Esto de la jardinería es así. Son experiencias. Uno da a veces como referencia a cosas. Uno dice. Bueno, a mí. Este sustrato que yo utilizo. Me funciona súper bien. Vean qué preciosidad. Está un poquito deshidratada. Pero vean qué bonita que quedó. Vean qué bonita que quedó, chicos. Vamos a ponerle la piedrita. Y amigos del. Un día estos. Me disfruté un montón. Venirme de noche. Acá. A transplantar. Algunas que venían a raíz de nuda. Y otros. Unos cortecitos. Que también. Me había mandado. Mi amiguita. Entonces me. Me lo disfruté un montón. Estaba editando un video. Estaba editando el video. Que les voy a poner. Bueno, antes de este. O no sé. Es que a veces. A veces tengo varios editados ya. Varios subidos ya. A esta plataforma. Entonces. No sé qué día va a salir. Pero. Me reí tanto en ese video. En el video de. Haciendo el arreglo de cactus. Ay amigos. En verdad. Ese video fue un pacho. Todavía yo lo editaba. Y me reía tanto. Ay no se las mostré. Vean qué bonita que está. Ella es súper linda. Ya cuando se hidrate. Se va a poner todavía más guapa. O sea. Esto será para queques. Pero a mí. A mí me está funcionando súper bien. Está genial para transplantar. Vamos a poner esta otra preciosa. Vamos a poner esta otra preciosa. El sustrato que tienen estas suculentas. Tiene cascarilla de arroz. Y están súper lindas. Grandotas y todo. Entonces. Como decirles yo. Amigos. No utilicen cascarilla de arroz. Amigos. No corten raíces. Amigos. No. Porque si no está mal. La verdad es que no. La verdad es que. Si yo. Un ejemplo. En el día de mañana. Estudio. Esto que me gustaría estudiar. No quiere decir. Pues voy a aprender mucho más. Pero no quiere decir. Que. Tiene que ser como Nati lo vaya a decir. Voy a terminar con esta. Porque ya se oscureció. Y ya. La luz. La iluminación. Siento que se ve ya muy feo. Entonces. Vamos a poner. Le voy a poner esta malla. Y la vamos a rellenar. Hace días quería. Ya transplantarlas. Ponerlas en su macetita. Porque. Yo siento que. Que ya les hacía falta. Estas palitas. Son tan prácticas. Estas palitas. Las. Es un kit. Y lo había comprado. Hace un montón. No sé. Una página. De un señor. Que hasta llegó a la casa. A dejarlas. En ese entonces. Las traía. De Estados Unidos. Traía. Cositas diferentes. Macetas. De hecho. A él le había comprado. Bueno. Unas macetitas. Que tengo ahí. Como de la sirenita. Y de. Y otras dos muñequitas. Y eso fue. Hace años. Hace años. Y amigos. Un. Un. Un video. Una amiguita. Me puso que. Que había. Que ella fumigaba. Algo así. Con. Y utilizaba. Mico risas. Y amigos. Pues. Como les digo. Yo nada más. Les doy el consejo. Y lo conveniente. Verdad. Es. Que no se fumigue. Cuando se utilizan. Mico risas. Porque. Recuerde. Que son hongos. Y a la hora. Que utilizamos. Un fungicida. Que es para hongos. Pues vamos a. Matarlo. Entonces. Si se puede utilizar. Claro. Que podemos utilizar. Los. Insecticidas. Los fungicidas. El asunto. Es. Que. Los podemos utilizar. Y después. De un tiempito. Volver a. A agregar. Mico risas. Porque si no. Ya esa planta. No tendría. Estos. Esta maravilla. De hongos. Benéficos. Para. Nuestras plantas. Entonces. Eh. Es solo un consejo. Es lo que he podido. Leer. Me encanta. Es que. Es vacilón. Porque. Me encanta. Me encanta. En verdad. Informarme. Estar leyendo. Pero si chicos. Me gusta. Informarme. De. De una fuente. Lo. Lo mejor. La más confiable. Que uno vea. Que sea. Bastante confiable. Y que sepan. Lo que están hablando. Estas macetitas. Las tenía. Desocupadas. Entonces. Quedaron. Apenas. Para ellas. Vamos. A. Voy a. Transplantar. Esta. Fuera. De. Cámara. O. Quieren verme. Quieren verme. En esta oscuridad. Quieren ver. Como. Transplanto. Esa. También. Y amigos. Si les gustaría. Que hiciera. Algún. Tipo. De. De. Este. O. Que les hablara. De. Alguna. Planta. En específico. O. Alguna. Suculenta. En específico. Mientras. Mientras. Yo pueda. Ayudarles. Con mucho gusto. Me lo pueden dejar. En los comentarios. Si les gustaría. Ver algún video. Diferente. Ahí. Me lo pueden dejar. En los comentarios. Que yo. Feliz. Y es como siempre. Les digo. Yo no soy experta. Simplemente. Soy una apasionada. De las. Plantas. De las. Suculentas. Me he ido más. Por las suculentas. Les. Soy sincera. Pero. En general. Por supuesto. Que todo me gusta. Soy una. Aficionada. De las. Plantas. De las suculentas. Y bueno. Amigos. Si. Yo. Solamente. Les. Cuento. Mi experiencia. Con. Mi experiencia. Con ellas. Pero. Me pueden dejar. En los comentarios. Si les gustaría. Ver algún video. En especial. O que les. Hablara. De algo. En especial. Como les digo. Mientras. Les pueda ayudar. Con mucho gusto. Ahí. Me pueden. Dejar. En los. Comentarios. Un día. Un día. Un día. Hablando con Yagis. Tan linda. Yagis. Ella también. Me dijo. Nati. Tienes. Tienes que hacer. También. Un tourcito. Dice. Porque. Has agregado. Varias suculentas. A tu. A tu jardincito. Así que. Hay que ver un tour. Y. Y. Claro que sí. Este. Otra amiguita. También me puso. Que. Que le gustaría. Que les hiciera un tour. Acá. Por. Por el jardín. Me encantan. También. Me encanta ver. Videos de. Transplantes. Videos de. De. Así. De tour. De. Ver. Como. Muchas suculentas. Que. Que uno. Transplantó. Tan chiquititas. Ver. Que ya. Se salen. De la maceta. Es. Muy bonito. Y. Bueno. Ya se me hizo. De noche. Ya tengo. Que ir a. Todo quiere estudiar. Un ratito. Y. Quiero ir a tomar café. Quiero. Quiero ir a tomar. Cafecito. También. Vean. Amigos. Esto es. Una. Hermosura. Ahí. Por supuesto. Que los. Colores. No se notan. Tanto. Pero. Es una belleza. Ay. Yo. Yo. Toda. Creía. Dándole vuelta. Aquí. El cosito. Pero es que. En verdad. Me pareció. Muy práctico. Para. Para hacer. Estos. Transplantes. No toque. Estar ahí. Moviendo la maceta. Raspando. La mesa. Es. Súper. Práctico. Y. Bueno. Amigos. Voy a. Recoger. Acá. Un poco. Y. El día. De mañana. Ya. Con el sol. Les muestro. Todas estas. Preciosas. Como quedaron. Eh. Bueno. Esta me encantó. Parece. Un huevito. Están. Muy coquetas. Están. Macet. Macetitas. Están. Súper bonitas. Y. Por supuesto. La protagonista. De. Esta. Maceta. Me encanta. Y. Bueno. Amigos. Ya. Casi. Les muestro. Cómo quedaron. Todas estas. Hermosas. Amigos. Buenos días. Ya. Ya. Pues. Otro día. Gracias a Dios. Está. Lloviendo. Un poquitito. No mucho. Está haciendo sol. Con lluvia. Pero. Quería mostrarles. Cómo. Quedó. Estas. Preciosas. Vean. Qué bonitas. Ya. Están. En su casita. En su maceta. Nueva. Vean. Qué hermosa. Esta. Esta maceta. Me la trajo. Mi hija. Un día. Que. Que. Fue con mi esposo. Este. De paseo. Entonces. Me trajo. Esta maceta. Dice. Que. La. Que. La compraron. Allá. En la frontera. Con Panamá. Y. Le dije. A mi hija. Que. Por qué. No me había traído. Más. Porque. Está. Taba. Coqueta. Está. Súper. Vacilona. Y. Bueno. Aquí. Puse. Esta. Que. Hace días. La puse. Acá. Porque. Esta. Venía. Sin raíz. Entonces. Ahí. La puse. A enraizar. Pero. Así. Quedaron. Todas. Estas. Preciosas. Ya. 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 Estoy tranquila. Y feliz. De ver. Que. Ya. Están. En sus macetitas. Esta. Me encantó. Como se ve. Acá. Vean. Que bonita. Súper. Súper. Lindo. Este. También. Me encantó. Vean. Que bonito. Este. Es el. Echeveria. Gaboite. Saraboni. Es. Súper. Bonito. Y. Bueno. Todas. Todas. Quedaron bonitas. Espero. Que se adapten. Bien. Que. Que les guste. El sustrato. La maceta. Que se pongan. Todavía. Más bonita. De lo que son. De transplantar. Me faltaron. Cuatro. Pero. Eso. Lo haré. Después. Acá. Está. La cream puff. También. Vean. Que cosita. Más linda. Esta. Lo hice. Como en los primeros días. Quise. Transplantarla. Ahí. Espero. Que les haya gustado. Este video. Si es así. Regálame un me gusta. Comenta. Suscríbete. Y. Gracias. Por todo el apoyo. Y el cariño. Nos vemos pronto. En un próximo video. Chao. Bendiciones. Y. Pura vida. Em tens. Solo. Paso. Solo. Sheremos.